Saludos a los espectadores de este partido de la Liga BBVA, somos Paco González y Manolo Lama. Bueno Paco, hay que mirar el palmarés del Atlético de Madrid, sobre todo por ejemplo en las Europa League, que siempre suelen aniquilar a equipos españoles. Es cierto, las dos veces se cruzó con el Valencia en semifinales y ganó, y en la del 2012 ganó la final a la de Tigre de Hilao. Partido de máxima expectación, como se suele decir amigo Paco, a ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es Manolo, a veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah, pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Estos son los titulares del Atlético de Madrid, vemos que van a jugar con un 4-4-2 clásico con dos puntas, intercalados entre los cuatro hombres del medio. No se pierda la alineación del Villarreal, para el partido han elegido 4-5-1, con el que van a intentar obtener el control del medio campo, acumulando hombres en esa zona. Fernando Torres. ¡Denis Suárez! ¡Dos Santos! Los jugadores del Atlético de Madrid tienen antes y un choque como poco complicado, ¿eh? Es lo que todo el mundo pensamos Manolo, los dos equipos están muy parejos, así que a ver cómo lo resuelven. ¡Carrasco! ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Carrasco! Juanfran Godín Jiménez Juanfran Diago con el cuero Estaba solito en la banda Y recibió la pelota Mario Muy bien, el portero Que ataja la bola a la perfección Griezmann Bruno Bruno Posta Puede haber peligro en esa jugada Cuidadito esas pelotas que van muertas Al primer palo Bueno pues el balón sale a córner La defensa no está consiguiendo alejar el peligro No hace más que ceder córner Si consigue meter el saque en el área puede haber una buena ocasión El equipo contrario le regala la pelota El arquero atrapa el balón sin problema Trigueros Castillejo Entra en zona peligrosa Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada Carrasco Fernando Torres con el balón La pelea y se hace con el esférico Gabi Roque Denny Suárez Pierde el balón a manos de su rival Se hace con el cuero con limpieza Mario Gabi Corta el pase casi sin despeinarse Seguimos en el calderón González Que ha visto al Atlético María Fer Cosos muy grandes ¿no? Sin ir más lejos en la Champions del 2013-14 Tumbó aquí equipazos como el Oporto El Milán o el Barça Manolo Bruno Mamma mía Que rápido estuvo en el cruce con la cabeza Guau Dios mío de mi vida Como ha parado ese remate Y encima la bloca Cede de cabeza Griezmann Fernando Torres Ojito al ataque del Atlético de Madrid Nada de nada Pierde en la posesión Y jugará el rival Prueba con un globito El guardameta rechaza Gabi Deni Suárez ¿Cuánto queda Antoñito? Han añadido un minuto más Manolo Arrancado demasiado pronto ¡Gabi! ¡Gabi! No queda más Cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad Trigueros El submarino amarillo ataca con ganas ¡Qué bien le pegó! Las paradas no reciben tantos elogios como los goles Y eso no siempre es justo Por lo menos con el empate no hay nada decidido aún ¡Costa! ¡Bruno! ¡Chuta puerta! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! ¡Y qué bien la parada! Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos Vamos a ver si envía un centro Va con efecto Se la quita de encima Está en disposición de disparo Castillejo Ahí está ¡Gol! 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 ¡Gol del Villarreal! Aquí tenemos Paco la repetición Quien la sigue la consigue Y el portero no ha podido con ese tiro El portero estaba siendo el héroe de los suyos Así que no podemos reprocharle nada Han estrenado el marcador en esta segunda mitad ¡Gos Santos! ¡Gaby! ¡Cuidado Fernando Torres! ¡O que va a ejecutar el córner! ¡Turno del Villarreal! ¡Dos Santos! ¡Gos Santos! ¡Gos Santos! ¡Magnífico el corte! ¡El arquero atrapa el balón sin problema! La pelota cambia de pies ¡Ternasco! ¡Fernando Torres con el balón! Balón para Felipe Luis Recibe el apoyo Señores, esto es Samba Nueves aprovecha el regalo y recupera el esférico ¡Mario! Se la ha quitado ¡Qué gran entrada! ¡Castillejo! Fregan por el balón ¡Buena entrada! ¡Sí, señor! ¡Fernando Torres! ¡Jarrasco! ¡Fernando Torres con el balón! ¡Y el centro termina en las manos del arquero! ¡Aquí tenemos un resumen de la distribución minuciosa de la posesión de pelota! Y la diferencia es mínima, Manolo No hay un dominador claro del partido ¡Buen centro! ¡Ahí está como Mazinger metiendo los puños! ¡Fernando Torres con el balón! ¡Fernando Torres con el balón! ¡Fernando Torres con el balón! ¡Fernando Torres! ¡Tenemos otro Orsay! ¡Fernando Torres con el balón! Gracias por ver el video. 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 Gracias.